Bueno, entonces ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Si ustedes no se han percatado, la biología es una ciencia y al igual que otras disciplinas, es necesario tener un lenguaje común. Entonces el motivo de esta clase es que ustedes entiendan por qué la biología es una ciencia y qué es lo que es una ciencia en general. A ver si estamos hablando en el mismo lenguaje de aquí el resto del curso. En general mis clases no van a ser repetir lo que sale en el libro, va a ser muy fome. Para eso mejor les paso el libro y nos vemos a fin de semestre. Entonces mis clases van a ser un poco más vinculadas a la historia de la biología y cómo surgieron las ideas y las explicaciones científicas que dieron fundamento a esos mamotratos gigantes que ustedes llaman el libro de la asignatura. Ustedes lamentablemente han sido malcriados en el sistema escolar chileno en el sentido de que piensan que la biología es una colección de hechos, nombres y cosas. Pero hay otros procesos que eso es lo que vamos a ver hoy día detrás de eso. Que no tiene que ver con recopilar nombres, historias, sino que tiene que ver con pensamiento científico. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es lo que es una explicación. Y qué nos diferencia a nosotros y a ustedes que van a estar transitando en las disciplinas de la ciencia de las explicaciones que llamamos no científicas. Entonces, primero un poco de neurociencia. Como yo soy neurocientífico, me gusta preguntarme, bueno, qué es lo que esto de las explicaciones y qué tanto nosotros podemos saber o qué tan temprano en la vida podemos entender lo que es una explicación científica. Entonces, lo primero que debemos entender que desde muy chiquititos nosotros podemos identificar una explicación de una descripción. Entonces, aquí está este cielo azul artificial, ¿ya? Voy a hacer un poco a tono con los tiempos. Este cielo imaginario con unos personajes imaginarios, ¿ya? Que el personaje imaginario niño le pregunta a mamá, ¿por qué el cielo es azul? Que es una pregunta que ustedes podrían haber hecho cuando eran pequeños o que podría haber hecho un hermanito y ustedes se dieron cuenta de ¡Oh, qué pregunta tan perspicaz! Y la mamá le responde lo siguiente, el cielo es azul porque es azul como el mar. Entonces, ¿qué tiene interesante eso? Y yo he hecho la prueba con mi pequeña hija, bueno, ya no está tan pequeña, tiene 8 años. Yo he hecho la prueba de decir en edad muy pequeña este tipo de afirmaciones y los niños se dan cuenta cuando uno le está haciendo una descripción de una explicación. Es interesante que nosotros como organismos vivos, como seres humanos, desde muy pequeños, en nuestra existencia, en el lenguaje, podemos distinguir una descripción de una explicación. Incluso antes de adquirir formalmente el lenguaje en el colegio, nosotros podemos hacer esa distinción. Es curioso, eso no deja de llamarme la atención. Quiere decir que el explicar el mundo es algo muy arraigado en nuestra biología. Entonces, el tema de la explicación en general no es un tema que pueda ser algo demasiado complejo o que está inmerso en las aulas académicas como el día de hoy. No, es un tema de la vida común y corriente. Y su hermanito pequeño, o ustedes cuando eran pequeños, eran capaces de distinguir lo que es una descripción de una explicación. Entonces, la pregunta ahora como científico, bueno, ¿cómo es que podemos distinguir una explicación de una descripción? Bueno, todo lo que dije se resume ahí. Es decir, eso es algo que está aquí, en alguna parte, digamos, está muy arraigado en nuestra biología. Hasta el día de hoy, como neurocientíficos, todavía no podemos descubrir cómo es que eso pasa. Pero eso nos define como seres humanos. A veces pasa que en nuestra vida cotidiana confundimos el fenómeno, que en el caso de esta diapositiva, el cielo azul, con la explicación. Hay un ejemplo súper claro de eso. El fenómeno omni. ¿Qué significa omni? Claro, pero ese objeto poblador no identificado en realidad es una descripción de algo que desconocemos. El fenómeno es que pasa un día, como en esta foto, en el norte de Chile, que alguien tomó y vio un objeto de color metálico en el cielo desplazándose de una manera poco habitual. Pero ese es un fenómeno. Es una descripción de algo que está pasando en mi entorno físico y yo como observador lo estoy haciendo en esa descripción para que ustedes entiendan. Es más, si no les mostrara esta foto y yo hiciera la descripción, ustedes podrían imaginársela. Entonces, esa es una descripción de un fenómeno. Pero omni es una explicación. Es un objeto poblador no identificado. Por lo tanto, pasó bajo el escrutín de una persona que trató de correlacionarlo con distintos fenómenos que ocurren en el cielo, como paso de aviones, qué sé yo, etcétera, o pájaros. Y al final llegó a la conclusión de que es un objeto poblador no identificado. Entonces, es una conclusión, una explicación, pero no es un fenómeno. Entonces, ojo, como científicos o protocientíficos, tenemos que estar muy atentos a distinguir lo que es un fenómeno de una explicación. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de una explicación? Entonces, ese es el estudiante a fin de semestre. ¿Por qué me metí en este curso? ¿Por qué elegí esta carrera? O sea, tanto que hay que pensar, ¿no? No es mezclar agüita y esas cosas, ¿no? Tampoco abrir bichitos, ¿ya? No. Ni moler ADN. Es mucho más interesante que eso, ¿ya? ¿Qué es una explicación? ¿Alguien que se aventure? Tírenme palabras soltas, si quieren. ¿Una descripción? ¿Alguien dice que es una descripción? ¿Qué es una descripción? Dijo O. ¿Ya? Es como la descripción de por qué suceden las cosas. ¿Cómo suceden? ¿Alguien dice que es una descripción? Ah. O bueno. Tiene que ver con el por qué, dice el compañero. A ver. ¿Qué es una explicación? Una conclusión. ¿Ya? Una aclaración también. Conclusión. Aclaración. ¿Alguien más? Apuesta por otra. Desenvolver. O sea. ¿No? Bueno, desenvolver. 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 Ya. ¿Qué más? Una respuesta ya. Los colores son totalmente lazadas. Darle sentido a un suceso. ¿Ya? Darle sentido. Sentido a un suceso. ¿Ya? ¿Alguien más? Apuesta. ¿Por qué lo que es una explicación? Comprensión. Es comprensión. Es comprensión. ¿Ya? Vamos a seguir con la lista acá. Comprensión. ¿Qué es lo que es una explicación? Es percepción. Eso ya me gusta. Es metacognitivo. Es una percepción. ¿Cómo decía una canción? Es un reggaetón. No es un... No es no sé qué. Es un sentimiento. ¿Cómo decía la canción? Es un sentimiento. Es un sentimiento. Bueno, algo así. Pero toda... De hecho hay un meme que es cómo va a construir reggaetones, ¿verdad? Bueno, ustedes viven más en las redes sociales que yo. Ya. Entonces dejémoslo hasta por ahí. ¿Ya? Entonces, según ustedes, eso es lo que es una explicación. Entonces, es una descripción. Bueno, yo puedo decir que esta sala está llena de alumnos muy deseosos de aprender, sentados en una cierta cantidad de filas en escalón. Claro, algunos con más sueño que otros porque el almuerzo estuvo un poco pesado. ¿Ya? Pero en general hay un cierto ánimo así. Es una descripción. Pero en realidad eso no explica por qué ustedes estaban aquí. ¿Verdad? No es que estuvieran pasando ahí en la estación central, comprando ahí cualquier lecera. Y dijeron, oh, está la universidad aquí. Entremos. Uh. Uh. Hay poca gente aquí porque en esta zona hay mucha gente. Uh, me siento libre. No. Entonces, como que no es una descripción en realidad. ¿Ya? Entonces, vamos a descartar aquí. ¿Por qué el cielo azul? Por la luz. Por los gases. ¿Ya? ¿Hay gases azules? No, digo, estamos. Ay, hipótesis. No, eso es muy complicado. Chau, chau, hipótesis. Ya, algo más fácil. Ah, ¿por qué ustedes, algunas personas están usando ropa ligera el día de hoy? ¿Cómo? No, porque hace calor. ¿Verdad? ¿Por qué quieren mostrar su bronceado el verano? También puede hacer una explicación, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos tratando de mostrar. Al igual que el niñito que preguntaba por qué el cielo azul. El niñito se siente conforme muchas veces cuando uno le pone la palabra por qué. Porque pasa tal cosa es que desencadena en lo que yo te quiero explicar. Eso solo, si lo tomamos literalmente, suena un poco raro. Es decir, aquí tengo un fenómeno que yo lo describo. Por ejemplo, el cielo azul. ¿Por qué el cielo azul? Bueno, porque, o sea, ¿qué tengo que hacer para tener la experiencia del cielo azul? Bueno, levantarme temprano y voy a ver que el cielo se pone azul, qué sé yo. Una experiencia más o menos común al resto. Y si yo quiero explicar que el cielo azul, bueno, puedo decirte, es por una difracción diferenciada de los rayos de luz. Llamamos a efecto Rayleigh, que produce una predominancia de la longitud de onda azul. Es una aplicación científica, ¿ya? Pero, fuera de eso, lo interesante que tiene es que una explicación es como un pequeño mecanismo. Que si yo lo dejo funcionar, me genera el fenómeno que yo quiero explicar. Entonces, es como raro. Porque, ¿cómo explico yo algo, un fenómeno, con un mecanismo, que si lo dejo funcionar, me explica el fenómeno. O sea, como que voy para atrás, ¿te fijas? Es como, eso en filosofía se llama una tautología. ¿Ya? Entonces, es interesante. No es una conclusión, aunque podrías, después de todo un proceso, ustedes llegar al porqué de las cosas, ¿no? Guau, la gran pregunta misteriosa, el porqué de las cosas, puede ser una conclusión. Pero conclusión es lo que llamaríamos un... Una etiqueta, ¿no? Para los... Eso es para los que hablan inglés. Como yo. Como una etiqueta. Ah, esto es una conclusión. Le pongo la etiqueta, es una conclusión. Pero esa conclusión puede ser un mecanismo, un porqué, ¿verdad? Una aclaración, bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Que la aclaración sería el proceso. Por el cual yo puedo dar una explicación, pero también puedo hacer la descripción del fenómeno. También es una aclaración. ¿Ya? Entonces, en realidad no tiene que ver con eso. Desenvolver. Eh, no sé. No sé, desenvolver. Esa palabra, tengo un problema con esa palabra, no sé. ¿Una respuesta? Sí. Y, como yo le fui al señor del mesón y le pregunté, oiga, ¿dónde está la sala 2, 5, 3? Ah, para allá, para allá. Ah, gracias. Ahí tengo una respuesta, ¿verdad? Pero no es una explicación. Me dijo, para allá. Me dio una indicación, ¿ya? O una aclaración, si puede decir. Eh, dar sentido a un suceso. Eso es muy interesante, y esta frase no la voy a tomar a la ligera. Al igual que el niñito puede reconocer lo que es una descripción de una explicación, cuando nosotros le damos una explicación, es decir, le damos un porqué, el porqué de las cosas, le pasa esto, que le hace sentido, ¿ya? Porque la explicación cumple con ciertos requisitos que él, desde muy pequeño, ha establecido, ¿ya? Ahora nosotros estamos tratando de entender por qué ese niñito, tan pequeño, entiende la diferencia entre una descripción y una explicación, y por qué ustedes, estando más grandes, también entienden esa diferencia. Y es más, como ustedes ven mucha tele, pueden entender, espero, roguemos al señor, que ustedes entiendan entre una explicación científica y otra basada en puros mitos, en las redes sociales, qué sé yo. Entonces, una explicación es aquella que nos explica el cómo, entonces aquí hay palabritas claves, el cómo o por qué ocurre el fenómeno o experiencia que queremos explicar. Pero, profe, ¿cómo es que ocurre esto? Bueno, ocurre de tal manera, entonces yo le estoy entregando un porqué o un cómo, ¿ya? Entonces, cuando hay un porqué o un cómo, en una sentencia suena como explicación, ¿ya? Entonces, ahí hay como un requisito básico. Este es un poco más complicado. Ustedes siempre han escuchado a los que les gusta leer de filosofía, qué sé yo, en sus ratos libres, cuando dejan el celular a un lado y ven caer la manzana y piensan, ¡Wow! ¡Newton! Entonces, cuando tienen esos momentos, dicen, es un mecanismo que si se deja funcionar, genera la experiencia que queremos explicar, ¿ya? A eso me refiero con una afirmación teutológica. Una explicación es algo que si yo lo dejo funcionar, ya sea físicamente o en mi cabeza, me genera el fenómeno que yo quiero explicar, ¿ya? No es condición que entiendan eso ahora, lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿ya? Pero estas son las características de una explicación en general. Y la otra, que es menos obvia, pero que la compañera que dijo darle sentido a un suceso, tiene que ver con eso, es que tiene que ser aceptado por la persona o comunidad de personas que la escuchan, ¿verdad? Una explicación, por muy buena que sea, lo que pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, acá no es tanto, pero espero que no lleguemos a eso, hay en algunos estados de Estados Unidos que está prohibido enseñar la evolución, ¿ya? La teoría de la evolución, Darwin, eso lo van a aprender más adelante, porque va en contra del creacionismo, es decir, la teoría que dice que Dios dio origen a todas las cosas, algunos creacionistas avanzados dicen que no, es que lo que pasa es que Dios le puso la chispa ahí del Big Bang, ¿ya? Bueno, está bien. Entonces, pero si ustedes fueron todos creacionistas, yo les vine a hablar de Darwin, no bastaría que yo les, que solo les hablara de las, grande cantidad de evidencia acumulada por gente, respecto a que existieron las eras geológicas, que hubieron los cambios en las especies, y distintas especies existieron en nuestro planeta, no, falta la condición más importante, que ustedes tienen que aceptar la explicación. Bueno, ¿y de dónde viene esa, esa aceptación? Bueno, la aceptación más básica viene de la guata, ¿ya? ¿Qué quiere decir el profesor con que viene de la guata? Las niñas me entienden, los hombres no. Tiene que ver con eso, sí, ¿verdad? Eso es lo que estaba esperando escuchar, ¿ya? Eso, o como dijo la compañera más académicamente, sí, eso me hace sentido, ¿ya? Entonces uno acepta, dice, oh, buena explicación, me hace sentido, ¿ya? Entonces, lo que queremos decir con esas tres condiciones, que las explicaciones, todavía no estamos hablando de explicaciones científicas, en general cumplen esos requisitos, ¿ya? Ay, profesor, qué complicado el primer día de clase, ¿ya? Si ustedes entienden esto, les va a ahorrar muchos problemas en su vida científica, ¿ya? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo inicial, y hay una flechita ahí, dice, ¿por qué el cielo es azul? Que sería la pregunta del niñito. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que queremos explicar? Fenómeno. Ahí está. Profesor, ¿cuál es el fenómeno? Fenómeno. Ahí está. El cielo es azul, ¿verdad? Entonces, yo les puse dos explicaciones. ¿Ah, ya? La explicación uno, es azul porque todas las mañanas Dios se levanta muy temprano a pintar el cielo de azul. Es una explicación porque es un mecanismo que si lo dejamos operar, genera el fenómeno que quiero explicar. Es decir, si nuestras cabezas no imaginamos que Dios todas las mañanas se levanta muy temprano, más temprano que todo, si nadie se da cuenta, con un pote de pintura muy grande, ¡ah, me salió medio mexicano! Con un taro de pintura muy grande, tinta el cielo de azul, nadie se da cuenta, ese es un mecanismo generativo. Es un mecanismo que genera la experiencia que yo quiero explicar que es por qué el cielo es azul. ¿Ya? Entonces, hasta el momento esa explicación no tiene nada de malo. ¿Ya? Aquí estamos, estoy tratando de que abran su mente, ¿ya? Y decir que esa es una explicación tan válida como cualquier explicación en tanto es una explicación. ¿Ya? ¿Se entendió eso, ¿no? ¿Ya? Y la explicación dos, que como él tiene un saborcillo más científico, es que el efecto Rayleigh, que la dispersión de la luz en partículas pequeñas produce la segregación diferenciada de ciertos rayos de luz en cierta longitud de onda que es la luz azul. ¿Ya? Cuando tengan física le pueden preguntar al profesor, profesor, ¿cuál es el efecto Rayleigh? ¿Ya? No le voy a hacer una clase de óptica el día de hoy. Ok, entonces tenemos dos explicaciones que cumplen con el requisito de ser un mecanismo generativo de la experiencia. Fíjense que les voy cambiando la palabra a medida que vamos avanzando. O, dicho de otra manera, una máquina teórica que si se deja operar genera el fenómeno que queremos explicar, que es el cielo azul. ¿Ya? Entonces, hasta el momento ninguna de las dos explicaciones la podemos invalidar en tanto es una explicación. Las dos son explicaciones totalmente válidas. ¿Por qué? Porque son mecanicistas. Es decir, mediante un mecanismo generan el fenómeno. Y eso tan complicado que acaba de decir el profesor lo entiende un cabrón chico. O una niña chica si la igualdad de género y todo eso. Pero la diapoda se hacía alusión a un niño, ¿verdad? Bueno. Entonces, la pregunta es ¿cumplen los requisitos? vamos a partir disectando un poquito más fino la primera explicación. Entonces, ahí está la mano de Dios para los que anden un poco somnoliento. Esa fue la inspiración de poner esa nube ahí después de haber pintado o antes de pintar. ¿Ya? Entonces, la explicación uno es azul porque todas las mañanas Dios se levanta muy temprano a pintar el cielo azul. Bueno, nos explica el cómo o el por qué ocurre el fenómeno o experiencia que queremos explicar. Entonces, ¿cumplirá con ese requisito? Ahí hay otra mano. Entonces, como vimos hace un momento, sí cumple porque si si Dios efectivamente hace esa operación muy temprano antes de que todos se levanten, es decir, todos estén durmiendo y sale con su pote de pintura gigante azul y pinta el cielo azul, efectivamente, vamos a generar el fenómeno que se llama cielo azul y cuando nos levantemos en la mañana vamos a tener la experiencia de presenciar cuando miremos hacia el cielo en un cierto ángulo el ver que el cielo es azul. entonces, ¿cumple con el requisito? La otra pregunta, ¿cumple con el requisito que es un mecanismo que si se deja funcionar genera la experiencia que queremos explicar? Sí, porque ahí también hay una mano de Dios misteriosa, porque si efectivamente se deja se deja funcionar el mecanismo que hemos descrito que es que Dios se levanta muy temprano antes de que todos ustedes despierten y toma un pote de pintura azul muy grande y pinta el cielo azul, todo eso efectivamente es algo, una máquina que opera cuyo resultado es el fenómeno que inicialmente queríamos explicar, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, sí cumple con eso. Entonces, aquí ya empezamos un poco con ciertos problemillas. La tercera condición para que una explicación sea una explicación válida, ¿ya? Tiene que ser aceptado por la persona o comunidad de personas que la escuchan. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas de la humanidad, ¿ustedes aceptan esta explicación que yo les acabo de decir de por qué el cielo azul y cuando Dios que es que Dios se levanta muy temprano en la mañana antes de que todos despierten y se levanta con un pote de pintura azul muy grande y pinta el cielo de azul de tal manera que cuando ustedes despiertan y vienen al cielo en un cierto ángulo ven el cielo pintado de azul ¿y por qué no? este es un alumno verpicaz nos acaba de proponer un experimento wow pero retenga su entusiasmo y sus hormonas lo veremos en menos de cinco minutos entonces la comunidad de estudiantes que hay aquí presentes ha dicho o ha dictaminado sonoramente que no no acepta eso entonces esta explicación en este contexto no es una explicación válida para ustedes pero podría ser válida para otra persona ¿verdad? entonces fíjense lo interesante de esto esto obviamente tiene un 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 trasfondo de tipo ético respecto a muchas cosas que están ocurriendo hoy por hoy en el planeta ¿verdad? cuando la gente tiene una determinada visión del mundo y se y no acepta que otras personas tengan una visión distinta ¿ya? es decir invalida en su opinión que es tan válida como lo hemos visto acá porque tiene que ver con lo que la persona siente en la guata con lo que acepta que es válido o no para ella cuando esa situación pasa tenemos problemas el ejemplo más claro de eso son las guerras ¿no? cuando existe una cierta visión del mundo y especialmente las guerras religiosas que están ocurriendo en el planeta hay gente que tiene una cierta visión de cómo debe interpretarse el mundo de cómo deben ser las cosas y hay gente con otra visión y entre ellas no conversan y no aceptan su criterio de validación de la explicación de cómo funciona el mundo ¿ya? entonces esta humilde clase tiene mayores consecuencias que simplemente hablar de biología tiene consecuencias en su vida ¿ya? entonces es muy importante la opinión de la gente ¿ya? entonces si usted el día de mañana especialmente los profesores van a una escuelita rural y le sale un huasito por ahí y lo digo con todo orgullo porque yo soy de zona huasa soy de Colchagua y usted le explican algo y la persona no les cree no lo pueden desdañar por muy perfecta que haya sido su explicación ¿por qué? porque tiene que ver con su historia personal ¿ya? porque en el fondo que alguien acepte o no o una comunidad acepte o no lo que tú le estás diciendo tiene que ver con su historia personal ¿ya? entonces uno tiene que ser más astuto y ser capaz de presentar las cosas desde otras perspectivas para validar lo que uno quiere demostrar ¿ya? porque no todos son científicos uno se olvida de eso ¿ya? y a esta altura ya tendrán claro que una explicación científica no es un dogma ¿ya? porque basta que el día de mañana todos esos estudiantes inclusive ella opinen que en realidad ¿saben qué? eso del efecto Raleigh ya es antiguo ¿ah? ahora lo que se lleva es la teoría cuántica entonces lo que pasa es que los cuantos de allá y los azules eso es lo que se lleva ahora y en realidad ¿sabes qué? tú Raleigh ya pasó de moda entonces ahora teoría cuántica ¿ya? y es porque el criterio de aceptación de esta comunidad cambió esa es la solidez de las explicaciones científicas y a su vez la debilidad ¿ya? entonces ustedes ya me han dicho que son una digamos una comunidad de incrédulos que no creen en Dios la mayoría porque Dios hace esas cosas muy temprano en la mañana ¿ya? por lo tanto yo interpreto estadísticamente de que en realidad la mayoría no cree que Dios pinte el cielo de azul temprano por la mañana entonces esos son el tipo de comunidades que son ustedes bueno ahora vamos a entrar un poquito más en detalle yo les di como motivacional decirles esto de la guata pero los científicos no andamos ahí con la guata hoy hoy día va a ser un experimento me tinca no los científicos no hacen eso ¿ya? ustedes son un tipo de comunidad particular distinto al resto de Chile que pretenden ser profesional y profesionales del área científica entonces es el tipo de profesionales que tenemos aquí o son las aspiraciones de profesional que tenemos aquí y les presento de que vuestro criterio de validación de las explicaciones no es la guata sino que una cosa que se llama el método científico que no sé cuántas veces han visto en su vida académica espero pero hoy día jóvenes van a saber la verdad de que es el método científico de una vez por todas ¿ya? y la primera verdad que van a saber que saliendo de esta puerta todo es mentira esa es la verdad más importante y la más difícil de aceptar me gusta resaltar la producción de científicos local todo lo que vamos a hablar de ciencia a contar de ahora tiene que ver con dos científicos chilenos muy importantes uno de ellos lo conocen más por el lado de las ciencias sociales que el señor Humberto Maturana que está a vuestra derecha el otro más desconocido para usted que se llama Francisco Varela que lamentablemente falleció hace unos años tuvo una corta pero muy productiva vida científica él llegó a ser director del departamento de neurociencia de una universidad francesa estos señores se hicieron la pregunta bueno aquí estamos los científicos haciendo estas cosas produciendo papers pero bueno ¿qué es lo que hacemos los científicos que nos distingue de lo otro? y nuestros productos que son las explicaciones científicas ¿cómo las podemos distinguir de otras explicaciones que no llamamos científicas? ¿ya? entonces ¿qué criterios tienen que cumplir? bueno entonces ¿qué es lo que dicen estos señores respecto a las explicaciones científicas? dicen muchas cosas no va a ser que lean eso pero vamos a llegar a eso entonces les estoy mostrando el final a lo que vamos a llegar desde el principio ¿ya? eso está en ese libro que en español la primera edición se llama el árbol del conocimiento pero ha sido editado en inglés ¿ya? entonces ¿qué es lo que dicen ellos? que son los requisitos o el criterio que deben tener los científicos para aceptar una explicación científica entonces vamos paso por paso para llegar a la conclusión que se la puse en la primera diálogo ups ahí se repitió ya entonces lo voy a mostrar con otro ejemplo para no darle la lata con el cielo azul entonces otro ejemplo el fenómeno que queremos explicar que es un el rayo que aquí en los últimos años se ha vuelto un poco frecuente esto de los rayos ¿sí? cuando en mi niñez no habían tantos rayos pero como en las tormentas eléctricas y cosas como que son ciertas frecuencias que tienen que ver con el cambio climático esas cosas ustedes saben entonces la primera condición de una explicación científica debe ser explicar detalladamente el fenómeno que yo quiero explicar en este caso yo quiero explicar esa luz que se ve en los días de tormenta cuando uno está mirando al cielo o al horizonte y ve destellos de luz y a veces unas rayas luminosas que unen nubes y la tierra ¿ya? eso sería una descripción que si yo ustedes se la cuentan a cualquier persona fácilmente esa persona se puede imaginar un rayo ¿verdad? no es necesario emplear la palabra rayo primer requisito de una explicación científica es que ustedes sean capaces de explicarle a otra persona el fenómeno que quieren explicar así de simple ¿ya? pero puede ser a veces complicado eso ya lo vamos a ver mecanismo generativo de la experiencia o utilizando el lenguaje más formal hipótesis explicativa hipótesis es una explicación tan simple como es ¿ya? o como decía decían en el dinotren ¿ustedes vienen en el dinotren? ¿o no son tan chicos? o ese mono no llegó no, sí llegó a Chile el dinotren es unos monitos de puro dinosaurio que andan en tren se llama el dinotren entonces ese programa infantil gringo era muy interesante porque el tren lo que hacía porque ustedes saben que las películas de dinosaurios como que mezclan los de dinosaurios del del carbonífero con los del pérmico son todos amigos y cuando nunca coexistieron pero el dinotren solucionó eso de una manera genial con un tren un tren que podía viajar entre las épocas visitando a todos sus amigos los dinosaurios entonces solucionamos el problema digamos temporal de los 500 millones que los separan de años que separan uno de otro entonces el pequeño personaje no me acuerdo como se llama que era como un tiranosaurio rex chiquitito decía decía bueno ahora tenemos una hipótesis y él decía una frase muy bonita que a mí se me quedó grabado mientras mi hija se quedaba embobada viendo el dinotren o sea una hipótesis es una explicación que hay que probar así de simple entonces una pequeña explicación o dicho de la manera complicada un mecanismo generativo de la experiencia como estamos diciendo ahora pero que es necesario poner a prueba entonces proposición generativa este es el lenguaje de Maturana y Varela las nubes se cagan electrostáticamente con la fricción del aire al ser arrastrado por el viento y que al producirse una inducción una diferencia de potencial suficientemente grande entre las nubes y la tierra salta una chispa entre ellas entonces aquí tenemos la propuesta de un mecanismo con términos técnicos que se suponen que son conocidos por la persona que está escuchando y que si lo dejo funcionar me va a generar la experiencia de tener un rayo ¿ya? ok pero hasta ahí no tenemos nada muy distinto de la explicación del Dios pintando el cielo azul ¿verdad? sigue siendo una explicación ah y aquí está lo que dijo el compañero de ahí de una manera más desordenada pero yo lo yo le yo le entendí se lo voy a explicar dijo deducción de otros fenómenos ah interesante si el mecanismo generativo es cierto es decir se cumple todo lo que dice la diapua anterior es decir que es un movimiento de carga entre el cielo y la tierra entre las nubes y la tierra yo debiera poder por ejemplo cargar un condensador que es un un aparato que que carga energía eléctrica o sea carga eléctrica al poner un conductor entre las nubes y una de las caras del condensador condensador habitualmente son planos o como forma de botella entonces esto es lo que se llama un experimento ¿ya? yo tiro una mi fenómeno tiro una explicación pero si mi explicación es válida yo podría ser capaz de deducir otros fenómenos y eso se llama experimento entonces hacer ciencia no es ponerse a hacer experimento ¿ya? no es a partir de una hipótesis generar otro tipo de fenómenos que pueden ser comprobados que ocurren o no entonces esto fue lo que hizo ese señor que se llama Benjamin Franklin un genio gringo de los pocos genios gringos que tienen que hizo precisamente ese experimento elevó un volantín ustedes lo han visto esto ya muchas veces en medio de una tormenta eléctrica en Estados Unidos acá no tanto pero es súper habitual de que haya tormenta eléctrica y que no caiga agua inmediatamente ¿ya? entonces tiene la chance de tener un volantín y que puede elevarlo un rato hasta que se moje y se caiga digamos entonces puso un elevó un volantín en un experimento sumamente peligroso pero él no lo sabía digamos con un hilo que podía conducir electricidad o sea un alambre de cobre o algo así y conectaba un condensador y se dio cuenta que ese condensador que esa pequeña botella que aparece aquí abajo se cargaba con carga eléctrica porque después lo desconectó del volantín y le pudo haber o acercado él mismo haber hecho tierra que se llama o haber acercado otro conductor y saltó una chispa ¿y de dónde viene esa carga? de las nubes entonces este es un experimento que prueba que efectivamente hay una acumulación de carga en las nubes entonces esos rayos son de Chile para los que han leído los subtítulos de erupciones volcánicas entonces dado que esta explicación de los rayos cumple con es una descripción del fenómeno a explicar esa es la proposición de un mecanismo que hablamos de las cargas diferenciales que se van acumulando y pueden pasar de las nubes hacia la tierra y eso lo hacen a través de un fenómeno que se llama el rayo dado que a partir de esa explicación yo puedo que es una hipótesis yo puedo generar otras experiencias que lo llamamos experimento y la descripción de esa experiencia que tengo que hacer que eso es lo que se llama métodos en los artículos científicos en los papers como van a empezar a usar ustedes la jerga yo creo otro experimento a partir de mi hipótesis si se cumple lo que lo que dice la hipótesis y esos fenómenos que yo derivé de mi hipótesis se siguen cumpliendo es decir cumple con el punto 3 entonces concluyo que mi explicación es una explicación científica entonces jóvenes toda esta larga clase tan densa que mezcla la filosofía la historia personal de ustedes y la de la cultura científica que tiene que ver con esta diapo si ustedes entienden esta diapo es que entendieron toda la clase entonces cualquier explicación que cumpla con esos cuatro puntos es una explicación científica y ahí está el poder de la ciencia ¿qué pasa cuando alguien muestra que una de las experiencias derivadas de la hipótesis está equivocada? que esa no es no debería pasar eso sino que es otra cosa que está pasando ¿qué pasa con mi explicación científica? no escucho no sirve es inválida se rechaza y es el poder de la ciencia que el conocimiento científico puede ser destruido cada día ¿se puede reformular nuevamente? claro se puede reformular nuevamente y es así como la ciencia va creciendo la ciencia no es y aquí entro en la parte un poco más humana como científico uno puede tener en su vida con suerte un par de ideas hay algunos que tienen muchas ideas otros como yo tenemos un par nomás al año así que mi hipótesis es súper buena que se me acaba de ocurrir y qué sé yo entonces eso como somos seres humanos genera un lazo emocional con las ideas suena raro es como medio matrix eso genera un lazo emocional con las ideas entonces a veces cuesta desprenderse de las ideas cuesta ser científico porque significa vivir en la inestabilidad eterna la de tus ideas eso suena casi como que voy a llorar al decirles eso pero eso es cierto entonces hay gente que no puede aceptar eso no puede vivir en la incertidumbre y por lo tanto no puede ser científico y eso es terrible hay alguna gente que no puede vivir en la incertidumbre por lo tanto no puede ser científico o hay otra gente que es científico y hace todo lo posible para que su hipótesis se siga sustentando y algunos de esos científicos caen en fraude inventando resultados experimentales y eso pasa utilizando estadística antojadiza no estadística formal sino que la estadística que le conviene y ustedes lo que quiero decir que ser científico no es estar ahí en la nube en una actividad humana ya hay buenos científicos malos científicos científicos bien intencionados mal intencionados como lo que ustedes pueden encontrar en cualquiera disciplina profesional o no profesional en cualquier actividad de ser humano no somos distintos de los restos solo yo tengo la suerte de poder hacerles clases en una universidad prestigiosa como esta lo único que me diferencia de ustedes el día de hoy pero por supuesto como el profesor es neurocientífico la cosa no es tan fácil no es tan así exactamente y es un aspecto del cual se preocupó Francisco Varela hay una disciplina que se llama fenomenología es de la filosofía porque pasa lo siguiente todo esto que le estoy hablando como que lo leyera el profesor ahí del libro ese libro bonito comportado claro eso es la verdad que se yo pero resulta que los que van a hacer experimentos los que van a observar el fenómeno a explicar son ustedes entonces ustedes en genérico no ustedes en particular digamos y bueno y ustedes eran parte del experimento ¿qué opinan? él se la juega porque sí es peligroso ya ¿ustedes son parte de un experimento? imagínense que son científicos van a hacer un experimento van a probar el punto 3 derivando de otra experiencia experimental a partir de una hipótesis ¿ustedes son parte del experimento? ella no dice nada pero va a tener una tortícula de saber en varios minutos sí bueno entiendo el silencio porque es como las cosas que pregunte el profesor pero sí ustedes son parte del experimento ustedes no no existe esa cosa objetiva 100% existe que nos juntamos 20 científicos y nos podemos juntas observar el experimento y sacamos una conclusión en conjunto y eso lo llamamos un paper pero eso no deja de ser de que nosotros como experimentadores somos parte del experimento ¿ya? entonces hay una disciplina de la neurociencia que bueno partió llamándose fenomenología pero ahora se llama de otra manera que no me acuerdo que tiene que ver que ustedes son parte de la experiencia entonces los fenómenos que tenemos que explicar no es llegar y explicar ¿verdad? entonces aquí tiene relación de por qué ustedes están en la universidad la descripción de qué es lo que tiene que hacer la persona para experienciar uso esa palabra que no existe en español el fenómeno puede ser muy complicada entonces en cinco años más cuando yo les diga bueno como ustedes pudieron ver en su microscopio de contraste de fase las dendritas apicales se ven muy bien comparadas con el axón porque el índice de refracción y bla 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 entonces si yo les digo todo eso ahora no tiene ningún sentido por lo tanto tienen que pasar años para que ustedes tengan la posibilidad de tener la misma experiencia que yo tengo yo ahora para que ustedes tengan la experiencia que yo tengo como científico en mi laboratorio año 2018 tenemos que juntarnos de nuevo en cuatro años más cuando hayan adquirido todo el conocimiento previo de muchas generaciones de neurocientíficos o científicos en general para que puedan entender el tipo de fenómeno que yo les quiero explicar ojo eso quiere decir la segunda frase toda observación está cargada de teoría si ustedes no entienden y es por eso que están en la universidad ustedes no están en la universidad para sacar un título ya sorry esa es una consecuencia no más un subproducto ustedes están en la universidad para observar el mundo de manera distinta ¿por qué? porque aquí se les enseña a observar cosas que ustedes nunca habían visto antes pero para observar cosas que nunca habían visto antes tienen que tener toda una teoría detrás para que a ustedes les ocurra el fenómeno de observar si no no les va a pasar les va a pasar una una neurona estimulada con optogenética enfrente de sus narices o ahí en Matucana con estación central o sea con Alameda y no se van a dar cuenta porque no tienen la teoría detrás para observar lo que está pasando ahí ah un vendedor de su paquilla cualquier cosa van a decir porque no tienen la experiencia ¿ya? y es por eso que están en la universidad para poder ver mundos que ahora no pueden ver suena bonito bueno tal eso se me ocurrió ahora ah pero uy profesor pero yo conozco otros científicos que no hacen experimentos los físicos cuánticos los Stephen Hawking el finaito ya los matemáticos teóricos uy pero ellos no hacen experimentos ¿cómo que no? ellos hacen experimentos virtuales en un mundo de teoría ellos proponen hipótesis para probar otras teorías y eso se resuelven de manera matemática y eso es su experimento en ese entorno yo no lo entiendo yo leo un paper de matemática no lo entiendo porque no he pasado por todos los años para poder tener la experiencia de ver un experimento matemático yo no tengo la capacidad de ver el experimento matemático por eso que soy biólogo no soy Stephen Hawking entonces lo que hacen los científicos es generar hipótesis que son explicaciones del mundo que tienen que cumplirse los requisitos bajo algo que se llama el método científico pero al explicar el mundo puede ser muy complicado les puede llevar años por eso es que ustedes están educándose para poder tener acceder a experiencias que el resto del mundo no tiene ¿ya? y esa es la clase de hoy día jóvenes que les vaya bien que les vaya bien Gracias por ver el video.